Papi, estos son dos nuevos para la compañía Tony, entona, piquendo, haz la diferencia Vendiente más, y ahora voy yo, sé que quieres más ¿Qué te pasó? Vendiente más, con quien quedó bonito Vendiente más Ya te vi, peneándote, no puedo conectar a esa mujer Vendiente más, porque ella sigue bailando sola Sola de mí, peneándote, no puedo conectar a esa mujer Vendiente más, porque ella sigue bailando sola Sola, la pinta guiándote Sola, ni nadie bailándote Sola, todos cantos mirándote Sola, ella sigue bailando sola Serena, morena, ya tú me estás dando buena Con tanto DJ al final, yo te pongo la espera Puede que varte a cualquiera Mírate lo como quiera, pero comparado conmigo Sabe que leo una pera Serena, morena, ya tú me estás dando buena Con tanto DJ al final, yo te pongo la espera Puede que varte a cualquiera Mírate lo como quiera, pero comparado conmigo Sabe que leo una pera Pa' que tú me toques y empieces las cosas Y una tuberosa y siempre las voces Esta es tu noche, que yo te robo y eso va a verse Mientras tú te frega este rubio bajo la luz de los lenzo Sola te vi, teñándote Como puedo conectar a esa mujer Ven y hacer que no te gané No sé por qué ella sigue bailando sola Sola te vi, teñándote Como puedo conectar a esa mujer Ven y hacer que no te gané No sé por qué ella sigue bailando sola Sola, la pinta guiándote Sola, ni nadie bailándote Sola, con los brazos mirándote Sola, ella sigue bailando sola Solo me vi, me diante Del agua a la piscina está dándote Y aunque todos los machos están deseándote Y todas las mujeres están envidiándote Tú eres la más fina, es la cara que me pegue a la esquina Tengo una máquina que se mueva como tu máquina Así que tú eres fina, se lo da con la ropa que te pides Si te pones a la esquina como tú desde la esquina Más fina, es la cara que me pegue a la esquina Tengo una máquina que se mueva como tu máquina Así que tú eres fina, se lo da con la ropa que te pides Si te pones a la esquina que tome a ti de la esquina Sola te vi, me diante ¿Cómo puedo conectar a esa mujer? Me acerqué, no me gané No sé por qué ella sigue bailando sola Sola te vi, me diante ¿Cómo puedo conectar a esa mujer? Me acerqué, no me gané No sé por qué ella sigue bailando sola Esas manié El que ponía música Ay, no Sonido ¿Entiendes la diferencia ahora? Oye, tú Me entiendes más Y ahora voy Yo sé que quieres más ¿Qué te pasó? Me entiendes más ¡Gracias por ver el video!